Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza y ya estoy en el programa de deportes de Darío Medio. Voy a empezar con el espectacular trabajo de Jonathan Weissiga con los Yankees de Nueva York, que son últimos en el este de la Liga Americana y que llevan ocho derrotas consecutivas y están en su peor temporada en los últimos 30 años, pero Jonathan está metiendo el brazo y demostrando que desde su regreso merece un incremento salarial para la próxima temporada. Jonathan apareció contra el conjunto de Boston y aunque permitió el primer imparable desde su retorno a las grandes ligas, pero sigue sin admitir carreras y su efectividad la ha bajado hasta el 1.04. Trevor Story le dio de hit al nicaragüense, impidiendo seguir impecable, impidiéndole continuar perfecto en su labor de cinco trabajos desde que retornó a las mayores después de cuatro meses de recuperación, primero de una lesión y después de una cirugía. El Nica está intratable y es de los pocos que se salvan en los últimos partidos en la debacle del conjunto de los Yankees. En los trabajos que ha hecho desde su regreso no permite carreras. Algo contrario, lo que está sucediendo con el ribense Erasmo Ramírez, que apareció el fin de semana como pincher abridor del equipo de Tampa y la estrella japonesa, Shohei Otani, le conectó de cuadrangular y con casa llena. Erasmo se sostuvo tres entradas y un tercio, permitió cinco hits de ellos. Ese inmenso huele acerca de Otani que llegó a 43 cuadrangulares en esta temporada y se perfila para ser el jugador más valioso de la liga americana. El pinolero recibió cinco carreras y su efectividad incrementó a 6.33. En todos los trabajos que ha hecho con el equipo de Tampa, desde su regreso a las mayores, al nicaragüense le han hecho carreras. En el Pomares, ahí en nuestro país, el equipo de Estelí empezó noqueando 12 carreras a 2 a el conjunto del Granada en el inicio de esta semifinal. Se destacaron Omar Obregón, se fue de 5-4, Nolan Cruz de 4-3, al igual que Jackson Mairena. Fueron los peloteros más destacados del conjunto de Estelí en el bateo y en el picheo el veterano zurdo Esteban Pérez se alzó con la victoria. Ni las manos metieron los tiburoncitos en este partido celebrado en el estadio allá en Estelí. Y hoy arrancaría la otra semifinal entre tantos que son todos favoritos, tienen todo el arsenal, tiene todo el equipamiento, tiene toda la logística, el equipo con más recursos. Se va a enfrentar a un equipo bastante pequeño como es el San Fernando, pero que logró dar la campanada y la sorpresa clasificando a semifinales. Así es que Estelí golpeó primero y lo tanto buscan cómo conseguir hoy la primera victoria en la otra semifinal del Pomares. Mientras tanto, cómo le fue a Lionel Messi, llevó al título al equipo Inter de Miami en la League Cup. Le ganaron en penales al Nashville. El partido terminó una a una después de 90 minutos, se fueron a la ronda de penales y ahí quedó 10 a 9 a favor del conjunto del Inter de Miami que consigue de la mano de Lionel Messi su primer título en su corta carrera, en su corta historia en el fútbol de Estados Unidos. Messi tiene 10 goles en 7 partidos y se prepara para jugar este miércoles la semifinal del abierto de Estados Unidos ante Cincinnati. Dijo el entrenador de Miami que Messi necesita descanso, pero que no será el día miércoles cuando se tengan que enfrentar al conjunto de Cincinnati para ver si pasan a otra final. Son los torneos que hay previos a la Major League Soccer, la liga profesional de Estados Unidos, en donde está Messi involucrado, sosteniendo el conjunto del Inter y transformándolo de la Cenicienta al mejor. Ya ganaron su primer título. En el fútbol internacional hay una gran polémica y está en torno al presidente de la Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, y es que de manera imprudente besó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso en la premiación de España, campeona del Campeonato Mundial de Fútbol y después del partido que hicieron ante el conjunto de Inglaterra, resulta que se emocionó demasiado, la besó en la boca y también se le captó tocándose los genitales en el palco presidencial y no le importó que ya estuviera la reina de España, la una de la infante y también estuviera el presidente de la FIFA. Hasta Yolanda Díaz, que es una de las vicepresidentas que tiene España, está pidiendo la renuncia de Rubiales, que se apuró, sacó un video, pidió disculpas, pero con todo y esto le están dando duro por esas dos actitudes que en el mundo actual no se permiten. Besar sin consentimiento a una mujer, en este caso a Hermoso, la jugadora de España, y también vérsele con esos gestos tocándose los genitales en uno de los palcos en una actitud deplorable, rechazada por todos. Y ahora las disculpas y veremos cómo se sale de esta situación. Este presidente de la Federación de España, que se fue al extremo en la celebración como funcionario, como federado, después de el título logrado por España allá en el fútbol, en el campeonato mundial femenino. 75 mil personas estuvieron en el estadio en este encuentro. Y Román, el chocolatito González, veremos cuándo estará peleando. Había prometido tres peleas en lo que resta del año y ya vamos a terminar agosto. No ha hecho ninguna, es bien difícil. La verdad es que los organismos en estos momentos hacen otro tipo de planes y no tienen en el panorama para el chocolate, que fue campeón en varias categorías, que su última pelea la hizo en diciembre cuando peleó ante el Gallo Estrada y no hay ninguna certeza sobre su futuro inmediato. Así culminó las noticias deportivas en Darío Medios, este noticiero de deporte que tenemos en nuestras redes sociales. Gracias a todos, compartan y también suscríbanse a nuestro canal.